Bueno, no sé si amigos, bienvenido a tu canal, hermano Lejanoticias SB. Vamos a seguir con la segunda parte de esto que está agarrando llamas, de que como el FMLN fue involucrado también en el pacto con el mal. Van a salir nuevos nombres, ustedes creo que ya lo vieron en Twitter, más cuando ustedes siguen a David Cruz, un periodista que de verdad tiene los blanquillos bien puestos para decir la verdad y también dar esta información, que esta información no es chambre, esta información es lo que tiene la Fiscalía y también los tribunales para acusar a estas personas. Sigamos. Nos quedamos que de acuerdo a la Fiscalía, en torno al proceso electoral del 2014, el FMLN le dio un total de 433 mil dólares a las pandillas a cambio de apoyo. Y después dice David Cruz, atentos, buenas tardes, o buenas tardes atentos, como ustedes quieran. Dice así, casos políticos pandillas. En la acusación se menciona que los cabecillas sostenían reuniones en una propiedad de un concejal de Ghana. Ese es un TP que, según un testigo, ese concejal no menciona, no se menciona el nombre del concejal, dice aquí entre paréntesis, tiene negocio con esas estructuras de pandillas. Miren bien, a mí no me importa de qué partido sea. De una vez se los digo a ustedes, hermanos, sea del FMLN, sea de Arena, sea de Ghana, sea de Nuevas Ideas, aunque no queramos, sea del CD o del PSN, PDC, de todos los partidos, incluso si también son diputados no partidarios, pero cualquiera que esté involucrado en lo que respecta a las pandillas y a negociaciones, terroristas que sean castigados conforme la ley. No se debe permitir que ningún funcionario haga pactos con terroristas. Sigamos. Solo aclarar. También se menciona una reunión en una pista de moto, en duro, donde este concejal fue el encargado de avisar cuando llegara la policía a la reunión de los cabecillas. Estaban bien atentos. Vamos a seguir más arriba, que más arriba está la información que yo les voy a enseñar. Estoy en el Twitter, en la cuenta de este periodista. Ok, aquí dice. José Luis Merino, Medardo González, ahí están señores, todos estos están involucrados en los pactos del mal. Y todavía dice el que el juez también ordena a investigar las alcaldías de Son Sonate, La Libertad, Usulután, Hilo Pango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, San Marcos, Soy Apango, Apopa. El juez también ordenó revisarse la vinculación existente entre ese instituto político, el FMLN, y miembros de pandillas, en el contexto del proceso electoral del año 2015, que de acuerdo a la información discutida en el juicio se encontraba dentro de los ámbitos de negociación y resulta inferible y radió a la elección del titular de la alcaldía de San Salvador de esa época. ¿Quién ganó durante el gran? Bueno, esto es otra cosa. Ahí está. Vamos al siguiente que dice así. Resultando obligatorio entonces verificar la existencia de acercamientos de la MS con el actual gabinete del gobierno. Vamos también a investigar a todos. Aquí la verdad, aquí tiene que salir la verdad como debe de ser. No voy a editar este video. Bueno, si tengo errores, perdónenme. Pero vamos a hablar realmente de este caso. Todos aquellos que han pactado con criminales, todos aquellos que han recibido o han dado dinero, merecen la verdad ser enjuiciados. Porque no solamente lo dice la Constitución, que es penado aquel que esté en grupos, en asociaciones ilícitas y terroristas, sino que también hay que ocupar el sentido común. ¿Cómo estas personas van a ir a reunirse con personas que han sangrado a nuestro país? Personas que han matado en buses, personas que han matado en tiendas, personas que han matado en todas partes, en todos los municipios de El Salvador. Personas que han privado de libertad a muchas personas que han hecho que la población tenga miedo. Es decir, es de lógica, es de sentido común. Pero estas personas no tuvieron sentido común. Estas personas lo que tuvieron fue las ganas de tener más dinero. Mucho dinero. Tanto así que también existen las cuotas partidarias. Ahora este señor expende de un hilo porque ya la sala, ya admite la demanda de inconstitucionalidad de la elección del procurador. ¿Y quién es este? Un frentudo. ¿Pero por qué votó ARENA y FMLN? Porque sabían de que este los podía ayudar. Pero ya si este no está, a ver cómo sale. Pero vamos a esto. Ellos han ocupado todos los órganos del Estado a su conveniencia. Ahora hermanos salvadoreños, ya no votemos por ellos el 2021. Ya no voten ni por ARENA, ni por el FMLN. Y si usted mira en nuevas ideas que hay personas que tienen antecedentes del frente o de ARENA, pues no vote tampoco. Es su derecho. Es su deber. Es su deber. Es su deber. Y es su derecho. Si usted mira que un candidato que va por nuevas ideas y tiene pasado político y está involucrado, no vote por él. Si usted quiere votar por uno del frente y uno de ARENA, piénselo. Miren lo que está pasando. Miren cómo estos desgraciados nos han tenido. Por eso les digo, nosotros como salvadoreños tenemos que apoyar a los que están haciendo las cosas buenas para el Salvador. No importando qué partido, no importando ideología, lo más importante es ser honestos ante la sociedad y espíritu de servicio. Eso es lo único que puedo decirles a ustedes. Por favor, suscríbanse en mi canal. Este es mi canal. Miren. Hermano, les da noticias SB. Aquí está. Miren, hasta puse una portada bien bonita para ustedes. Tengo 26 suscriptores, pero quiero llegar a más. Pero eso lo voy a hacer si tú me ayudas. Eso es. Hasta pronto.